Bueno, ya que estamos solos, te voy a hablar claro. Me gusta hacer directa. Desde que te vi revolcándote con la chinita, te me antojaste, Cap. La verdad, todavía tengo las imágenes aquí en mi cabeza y le escucho a ella gimiendo y a ti jadeando. De una cosa, venerás. No se te antoja tenerme a mí como la tenías ahí en las caballerizas, pero aquí mismo. No se me antoja. Pero dime una cosa, ¿así consigues todo? ¿Piensas que lo necesito? Así le haces con el Torres. Lamento que eso sea lo primero a lo que pienses en lugar de pensar en divertirte conmigo. ¿Quién dice que a mí no me gusta divertirme? Muy bien, así nos estamos entendiendo. El negocio es el negocio, no va a afectar en nada. Y el placer es el placer. ¿Qué dices? Os digo lo que dice mi jefa. Huir del vicio es una virtud. Y me cae bien el gari. Sí, me sacó la madre mi marido. A mí también. Vamos.